La doctrina de la actividad es sumamente importante hemos hablado de ello un poco en el pasado vamos a hablar un poco más hoy esto es hermano primordial esto es enseñanza ortogosa histórica de los cristianos si no estás creyendo en la trinidad estás afuera de los parámetros del cristianismo escuchen eso, escriban eso de los que son un poco más preparados que tienen su libreta, que tienen su lápiz el que no esté creyendo esto está afuera de los parámetros del cristianismo la trinidad y saben hermano esto no es algo meramente doctrinal esto no es algo meramente intelectual esto afecta nuestra adoración porque hermanos y cuando digo adoración lo digo con doble sentido cuando digo adoración yo quiero decir las canciones y las alabanzas que cantamos aquí los domingos quizás los martes y los jueves o quizás el cristiano en cualquier momento pero aún más cuando digo nuestra adoración me refiero a ese estilo de vida que decide sale en obediencia a Cristo me refiero a las dos cosas como nuestra adoración entonces lo que creemos lo que entendemos afecta nuestra adoración lo que creemos afecta nuestra adoración entonces lo más que conocemos de parte de Dios lo más que se amplía nuestra adoración lo más que conocemos de Dios lo mejor que podemos cantarle para Dios lo más que conocemos de Dios lo más que podemos vivir al diario para Dios entonces la pregunta surge como conocemos a Dios y la respuesta es a través de una vida en devoción a Dios y a través del estudio bíblico la vida en devoción sabemos que es ayuno, el orar leer la palabra en tu cuarto etcétera beber ese tiempo con Dios la otra cosa que nos deja conocer a Dios es el estudio de la palabra puesto que Él se ha revelado para salvación de una manera específica a través de la Santa Biblia eso ahí también conocemos a Dios y lo más que tú conoces lo más que tú adoran la Trinidad lo que tú conoces o no conoces va a determinar lo que tú haces lo que usted conoce o no conoce determina lo que usted hace me recuerdo para comenzar con un ejemplo un poco negativo y fuerte a la misma vez no sé cuánto aquí porque hay algunos de ciertas edades algunos de otras edades algunos de edad más avanzada otros que están comenzando como el hermano aquí no sé cuánto estaba amigo en el año 78 si realmente yo no estaba ahí yo no sé gloria a Dios había un masacre en el 78 que se conoce en Estados Unidos como el masacre de Jonestown era uno que le gustaba mucho el comunismo que era medio raro cuando llegó a cierta edad porque le gustaba mucho la religión llegó a una iglesia metodista y después de pasar un tiempo ahí lo hicieron pastor de jóvenes y estaba ejerciendo en esa posición por un tiempo hasta que implementó una sanidad en un servicio y ahí él decidió como después de eso comenzar su propia su propia iglesia se conoce como People's Temple y ellos se mudaron a California ahí tenían la iglesia primordial y ellos creían en una combinación de comunismo con el cristianismo ellos hablaban y predicaban etcétera fuerte contra el tipo de gobierno y el tipo la tipo de economía que existe en este país y querían ser cambiados llevados a Rusia y llegó un momento cuando Rusia le dijo no pueden llegar ¿qué hicieron? el conglomerado de la iglesia primordial con las otras iglesias en conjunto se mataron más de 900 gente se murieron en ese día ¿te gustó el número que yo dije? más de 900 gente se murieron en ese día y usted lo escribe en Google Jonestown Massacre va a haber un edificio así como una graja y alrededor cientos de cuerpos tirados en el piso ¿ustedes se recuerdan de eso? entonces lo que uno cree afecta lo que uno hace con ese entendimiento vamos a estudiar la Trinidad coja sus Biblias si pudiéramos definir inmediatamente lo que es la Trinidad entendemos por la Trinidad un Dios eternamente expresado en tres personas lo digo una vez más para aquellos que quizás quieren coger nota que un Dios eternamente expresado en tres personas y brincamos inmediatamente con esa definición en mente entendiendo de que es un Dios brincamos a Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4 lo que voy a hacer es que voy a repetir la cita dos veces para que para darle tiempo para encontrar si no lo encuentra para esas tres veces que mencione la cita ustedes simplemente escuchen amén Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4 Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4 si ya no lo encontramos simplemente escuchen dice oye Israel si no lo encontramos míreme a mí dice oye Israel entonces conoce como el Shema en hebreo dice oye es la palabra oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es amén amén más en el hebreo tú dirías verdad oye Israel Yahweh nuestro Dios Yahweh uno es amén es un Dios que estamos hablando éxodo capítulo 20 los versos 1 y 2 solo tienen que olvidar unos cuantos libros anteriores éxodo capítulo 20 y el verso los versos 1 y 2 sí éxodo capítulo 20 los versos 1 y 2 si no lo he encontrado ya simplemente escuchen míreme aquí dice y habló Dios estas palabras diciendo esto es la ley de Dios que le había dado a Moisés para el pueblo y habló Dios estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí si unimos deuteronomio capítulo 6 verso 4 con éxodo capítulo 20 los versos 1 al 3 entendemos y esto sigue por toda la escritura de que no son muchos dioses no es un sistema politeísta que seguimos es un Dios no son muchos dioses es un Dios que servimos es una religión monoteísta un Dios servimos cuantos dioses un Dios es un contraste completamente diferente cuando Moisés estaba escribiendo y quizás ha como continuado así aleluya en el tiempo de Moisés digamos en Egipto en la Siria en Babilonia se creían muchos dioses en el tiempo de Jesús en Atenas en eso la religión greco-romana se creía en muchos dioses en India en ese mismo tiempo de Jesús había la creencia de muchos dioses hoy en día se ha desarrollado la creencia en muchos dioses en sí en sí el sistema como que no ha cambiado el mundo como quiere tirarte que hay muchos dioses y tú puedes adorarlo a todito servirlo a todito y tú también y etcétera no Dios viene a la escena y dice hay un Dios lavado sea Jesús le servimos a un Dios y si se recuerda de la definición que di de la Trinidad yo dije que era un Dios eternamente expresado en tres personas entonces ciertamente nosotros somos monoteístas amén amén gloria al Señor pero cuando vemos aleluya cuando vemos las escrituras cuando Dios está hablando cuando Dios está revelando algo como especial como que resalta y eso es que Dios siendo uno es como complicado en eso de que es uno en sí en Deuteronomio capítulo 6 verso 4 cuando dice oye o Israel el Señor nuestro Dios nuestro Dios es uno esa palabra en el hebreo quiere decir unidad gloria a Dios santo eso está interesante síganme a Génesis capítulo 1 eso no debería ser difícil de encontrar dime el libro de la Biblia dime el capítulo de la Biblia Génesis 1 1 lo repito una vez más Génesis Génesis 1 1 lo tienen y el amén en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el principio creó Dios los cielos y la tierra entonces uno se pregunta o usted quizá pregunta hermano Alex que tiene eso de importante bueno en esa oración que está en el singular en el principio creó Dios los cielos y la tierra esto está en el singular pero la palabra para Dios es Elohim Elohim y Elohim está en el plural cualquier palabra en el hebreo que escuche que termine con O-T o I-M está en el plural sabemos que estamos hablando en el sentido singular porque la oración está en el singular pero cuando dice la palabra Dios está como en plural Génesis capítulo 1 y el verso 26 en el mismo capítulo pero el verso 26 dice entonces dijo Dios lo dijeron otros estamos hablando de un Dios verdad pero dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señores los peces del mar en las aves del cielo en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra pero lo que resalta de ahí la parte A que dice hagamos primera palabra que te debería resaltar hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza cuando Dios va a crear hombre dice vamos a crear hombre a nuestra semejanza a nuestra imagen con quien está hablando quien es este nosotros que está hablando Dios no son los ángeles porque los ángeles no están creados en la imagen de Dios no tienen la imagen de Dios aún más los ángeles no tienen poder creativo los ángeles él no se puede abrazar con los ángeles y decir vamos a hacer hagamos tal y tal cosa porque ellos no pueden hacer los ángeles no hacen nada ¿quién está hablando aquí? ¿quién es este hagamos? ¿quién es a nuestra semejanza? alabándose al Cristo del cielo obviamente es un Dios pero está como complicado este uno Dios y sigue el mismo patrón en Génesis 3 versículo 22 y Génesis 11 versículo 7 menciona este nosotros hagamos vamos ¿quién que está hablando? ¿cuál es este plural? ¿amén? amén Génesis capítulo 18 amén si lo tienes dígame amén Génesis capítulo 18 amén amén Génesis capítulo 18 comienza diciendo después le apareció Jehová en el ensinar de madre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó los ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo Señor si ahora hay adobras en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo ¿qué? ¿qué está pasando aquí? Abraham está en la tienda en un día caliente se acercan tres y él dice Señor a uno solo a tres él se refiere como en el singular no vamos a entrar con mucha profundidad en los otros dos ¿verdad? porque sabemos que eventualmente esos son ángeles y seguimos leyendo por ahí pero otra cosa sí resalta él le dice Señor a tres le dice uno a tres pero otra cosa resalta si Dios está sentado en gloria en el cielo ¿quién es este que se apareció? o tú te fuiste de tu trono o algo raro está pasando aquí ¿cómo es que Dios está aquí al frente mío pero también está sentado aquí en gloria? santo una multiplicidad es que Dios que es uno está como complicado ¿verdad que sí? no hay mucha interpretación lo estoy dando como los hebreos el pueblo que salió de Abraham Isaac y Jacob como ellos lo hubieran visto ellos no tenían explicación para esto pero lo hubieran resaltado como raro ¿por qué Moisés usó la palabra Elohim como plural refiriéndose a un Dios? ¿cómo es que se está apareciendo este pero sabemos que él está sentado en el cielo esto está como medio raro ¿verdad que sí? Salmos capítulo 110 escuchen como dicen si no sabía buscar a través de la Biblia hoy va a aprender ¿verdad que sí? Amén Salmos 110 y el verso 1 Salmos 110 y el verso 1 ¿lo tiene? dígame Amén Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pausa algo raro está pasando aquí si yo fuera un judío escuchando esto en el templo yo le hubiera dicho el sacerdote párate ahí y explícame eso ¿cómo es eso? porque en hebreo usted sabe cómo esto suena le dejo entender y Yahweh le dijo a mi Yahweh siéntate a mi diestra Santo Jesús ¿y cuántos Yahweh son? Dios le dijo a Dios Yahweh le dijo a mi porque cuando ve Señor hermanos cuando ve Señor en el viejo testamento eso es una traducción que se hizo para mejor nosotros entender la mayoría sino todas las veces que te doy la palabra Señor en el viejo testamento en el hebreo original la palabra es Yahweh aquí dice Yahweh le dijo a mi Yahweh siéntate a mi diestra wow que lindo esos proverbios el próximo libro que sigue proverbios capítulo 30 amén yo me imagino yo me imagino hasta ni David el escribió eso cuando lo escribió también como es eso que Yahweh le dijo ayer yo no sé me lo escribió el espíritu de Dios gloria a Dios más o menos gloria a Dios proverbios capítulo 30 y el verso 4 proverbios capítulo 30 y el verso 4 se lo tienen díganme proverbios capítulo 30 y el verso 4 dice de esta manera quien subió al cielo está como medio parecido al libro de Job quien subió al cielo y descendió quien encerró los vientos en sus puños quien ató las aguas en un paño quien afirmó todos los términos de la tierra cual es su nombre y el nombre de su hijo si sabes alabado sea Cristo aleluya ahí está su hijo la porción aquí está diciendo mira tú que te crees mucho tú conoces a Dios que hizo los cielos y la tierra tú conoces a Dios y a su hijo cual hijo cual hijo para que está escuchando esto por la primera vez en ese tiempo en la antigüedad yo no sé si ellos lo hicieron pero yo hubiera dicho cual hijo si es un Dios seguimos Isaías son unos cuantos libros después Isaías vamos a ir una pequeña encuesta a través de toda la escritura un pequeño panorama por toda la escritura para ver Isaías capítulo seis repitiendo eso de los de Génesis Isaías capítulo seis el verso ocho lo tiene dígame Isaías capítulo seis el verso ocho después oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo envíame a mí repitiendo como lo de Génesis la Génesis 1 26 hagamos al hombre nuestra imagen nuestra semejanza y aquí y aquí está diciendo a quien yo voy a enviar quien va a ir por nosotros cual nosotros quien está hablando Isaías seis verso ocho para la que está incluyendo escuche el mismo libro de Isaías uno cuantos capítulos después capítulos 48 capítulos porque ya está hablando lo tienen todos Isaías 48 verso 16 aquí está hablando ya está hablando Dios amén para que sepa un poco acercaos a mí oí esto desde el principio no hablé en secreto desde que eso se hizo allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu aleluya vamos a leer eso una vez más acercaos a mí oí esto desde el principio no hablé en secreto desde que eso se hizo allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu esto está explosivo respecto a esta doctrina hermanos porque sabemos que Dios está hablando aquí y Dios dice Dios hablando me mandó Yahweh y su espíritu que lindo Jesús santos el Señor obviamente hay como una multiplicidad para la unidad que es Dios hay algo complejo para lo uno que es Dios amén amén gloria a Dios esto no es un concepto que quizás es tan difícil de comprender conocemos de unidades todo el tiempo por ejemplo universidad y así la palabra quiere decir uno de diversas cosas la palabra universidad que quiere decir en esos días modernos la palabra universidad son varios colegios varias escuelas que en sí hacen una universidad una universidad puede que tenga una escuela de ley una de medicina una de pedagogía y todas esas escuelas conjuntas hacen una universidad amén amén el ser humano ciertamente tiene diferentes órganos y piezas y etc pero es un cuerpo el cuerpo es una unidad verdad que sí son varias partes que juntos hacen un cuerpo son Dios de una manera u otra está dejándose entender como una unidad uno pero complejo en eso de que es uno y como he mencionado en el pasado como hemos visto la doctrina de la trinidad ya estaba ahí en la antigüedad pero estaba como un poco difícil de entender un poco difícil de verla estaba como si fuera como en penumbra como en oscuridad pero vino la luz del mundo aleluya que lindo el señor vino la luz del mundo quien es Jesucristo amén el ejemplo quedado como un cuarto en penumbra como un cuarto en oscuridad ahí ya tanto la moblería verdad que sí el mueble la mesa la silla etc pero cuando está saliendo cuando está así como de noche no se ve todo pero cuando comienza a salir el sol todas las piezas se ven amén gloria a Dios trinque conmigo a Mateo capítulo 3 Mateo el primer libro del propósito amén Mateo capítulo 3 si lo tiene dígame amén amén viene la luz del mundo que es Jesucristo y alumbra esta doctrina completamente Mateo capítulo 3 los versos 16 al 17 amén amén Mateo capítulo 3 versos 16 y 17 dice y Jesús después que fue bautizado subió del agua subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia que lindo el Señor amén aquí está este Jesús saliendo de las aguas bautismales hay una aparición antropomórfica ah y cual palabra fue esa son dos palabras del tiempo antropos y morfía antropomórfico quiere decir cambiarse en algo que es humano hay una aparición antropomórfica él sale de las aguas y el Espíritu en forma antropomórfica como de paloma se sienta encima de él alabado usted a Dios alabado entiéndalo digo una aparición antropomórfica porque el Espíritu Santo es eso es espíritu es algo incorporal no es algo que se ve ni se siente ni se toca sin embargo se manifiesta como una paloma y se sienta encima de él entonces otra aparición antropomórfica la voz una voz del cielo sonido son vibraciones en el mundo físico pero también eso es algo físico que se manifiesta aleluya para nosotros los seres humanos poder experimentar una voz del cielo que dice este es mi hijo amado al cual tengo complacencia o sea aquí tenemos Jesús que eventualmente se revela a él mismo como Dios y dos otras cosas más apareciéndose ahí en medio de su bautismo bendito sea Jesús el mismo libro Mateo capítulo 28 y el verso 19 Mateo 28 y el verso 19 y lo tiene día mente Mateo 28 y el verso 19 hablando Jesucristo a los apóstoles enviándolo al mundo que es lo que le dice Mateo 28 verso 19 por tanto y y hace discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Santo Jesús aleluya algo raro está pasando aquí porque el nombre de Dios él está hablando a judíos hermanos esto es algo que ha continuado hasta hoy en día el nombre de Dios es algo sagrado amén en sí cuando le dicen como oramos y él le da un modelo no una repetición sino un modelo una distinción muy importante porque queremos queremos repetir dime como lloro dime la palabra no no habla tú él da un modelo de cuáles cosas incluir en la oración como comienza cuando le dice Padre nuestro que estás en los cielos oye santificado sea tu nombre el nombre de Dios es sagrado es uno de los mandamientos no tomarás el nombre de tu Dios en vano de tal manera los judíos tienen esto que se inventaron la palabra Jehová a la que vea el nombre de Dios como revelaron las escrituras más cerca al hebreo es el nombre Yahweh la pregunta surge de donde viene la palabra Jehová en un punto no se sabe exactamente cuando quizás unos siglos antes o quizás unos siglos después los rabinos se inventan esa palabra Jehová que sí es el coger los consonantes de la palabra Yahweh y los vocales de la palabra Adonai que es Señor en hebreo cuando tú coges los consonantes de Yahweh y los vocales de Adonai y los juntas que hace Jehová la palabra Jehová y cuál es el propósito de inventarse algo que se parece como el nombre de Dios porque si yo digo eso pero lo digo equivocado por lo menos no hice esta impresión contra la ley no, 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 yo no dije el nombre de Dios quizás pudiera decir ¿ven? en la comunidad judía el nombre de Dios el tetragamatron la palabra de cuatro la palabra de cuatro letras solo se dice una vez al año en el día de expiación es el único momento que usted va a oír un judío diciendo la palabra Yahweh el único tiempo y aquí Jesús está diciendo por tanto así como tirándolo en el aire pero lo hace con una razón con un motivo por lo tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay como una igualdad del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que aquí Jesús no está dejando entender los nombres de los tres son como igual tú lo puedes mencionar los tres a la misma vez son igual gloria al Señor primera de Corintios sígame bueno es adorarte Jesús primera de Corintios capítulo 12 primera de Corintios capítulo 12 los versos 4 al 6 lo tienen todo primero de Corintios capítulo 12 los versos 4 y 6 si lo tienen dígame escucha como dice ahora bien esto es Pablo hablando Pablo hablando a la iglesia que está en Corintios a esos cristianos que están allá en una iglesia que ella la había ayudado a formar él predica en un sitio ellos se convierten él establece una iglesia se queda con un tiempo con ellos y después de eso se va de en medio de ellos pero para asegurar de que ellos están bien él le escribe pístolas eso es la razón por la cual tenemos todas las pístolas son diferentes iglesias que él formó después le escribió para asegurarse de que estuvieran bien en el capítulo 12 a la iglesia en Corintios verso 4 dice ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas es el mismo aquí vemos tres expresiones para Dios de parte de Pablo segunda de Corintios capítulo 13 el próximo libro que sigue el verso 14 y esta expresión aquí es sumamente importante capítulo 3 segunda de Corintios capítulo 13 y el verso 14 escuchen a uno de ellos lo tienen todos segunda Corintios 2 y 13 versículo 14 por la gracia del señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros amén esto no es la única el único tiempo que uno encuentra esta expresión en las epístolas de Pablo y lo que tenemos que entender muchas veces cuando vemos que Pablo repite una cosa era porque era una enseñanza o una canción de la iglesia en el primer siglo voy a repetir eso cuando vemos que Pablo repite ciertas frases oraciones eso es una indicación de que esa cosa que Pablo está repitiendo en libreza de sus epístolas es una doctrina que enseñaba la iglesia una oración específica que hacía la iglesia o una canción de la iglesia eso imagínese imagínese posiblemente esto era una canción de la primera iglesia la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu ahí están esos tres verdad la gracia de Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo y algo que se está como entrando como encalcando esto es sumamente importante estos tres son uno y no solo están las epístolas de Pablo váyanse a primera de Pedro si quizás es un poco más difícil encontrarlo después de Hebreos está primera de Pedro un libro más adelante sí después de Hebreos después de Santiago va a encontrar primera de Pedro el capítulo 1 y el verso 2 primera de Pedro primera de Pedro capítulo 1 y el verso que lindo es el Señor si lo tiene dígame si no simplemente escuche dice elegidos según la presencia de Dios Padre lo veo una vez más dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gloria a Dios eso es algo maravilloso hermanos son tres personas que los escritores del Nuevo Testamento nos están presentando como divinos elegidos porque son divinos porque pueden hacer estas operaciones en nuestras vidas elegidos mira como somos elegidos elegidos según la presencia de Dios Padre de Dios Padre perdón en santificación del Espíritu el Espíritu te elige el Espíritu te santifica para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gloria a Dios aleluya estamos mirando lo que está hablando aquí y Judas gloria a Dios eso está también uno cuando libro antes como un libro antes del libro de Apocalipsis un libro antes del libro de Apocalipsis Apocalipsis es el último libro Judas está antes solo hay un capítulo son los versos 20 y 21 si lo tiene dígame amén Judas versos 20 y 21 pero vosotros lo tienen todos si no lo tienen simplemente escucha ahora dice Judas solo tiene un capítulo versos 20 y 21 dice pero vosotros amados edificados sobre vuestra santísima fe orando orando lo digo una vez más Judas solo hay un capítulo versos 20 y 21 pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu conservado en el espíritu santo perdón si conservados en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro señor Jesucristo para la vida eterna si tú vas a tener misericordia para llegar a la vida eterna te lo va a dar Jesucristo si tú estás conservado en la fe por el amor de Dios Padre y si estamos edificados en nuestra santa fe que por estar orando en la persona del espíritu santo a través de toda la escritura desde el principio hasta ahora vemos aquí el final hemos visto de que Dios es uno pero es múltiple en unidad y entonces el Nuevo Testamento nos revela cuáles son esas cosas múltiples de Dios específicamente Dios Padre Jesús y el Espíritu Santo Santo Jesús Aleluya vamos a ver brinque si puede conmigo a Malaquías vamos a ver si cada uno de estos son Dios Malaquías es el libro antes de Mateo antes de Mateo Mateo el primer libro del Nuevo Testamento antes de Mateo antes del Nuevo Testamento el libro de Malaquías y el capítulo 2 Malaquías antes de Mateo el último libro del Viejo Testamento capítulo 2 el verso 10 si lo tiene diga amén 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 si lo tiene diga amén amén no tenemos no tenemos todos claro está hablando a los que están en Israel los que están en la fe quiero hacer un paréntesis no todos son hijos de Dios no no todos somos hijos de Dios amén gloria a Jesús no porque tú sabes yo pongo a Dios por delante cuando yo salgo por la mañana y todos somos hijos de Dios no la palabra dice que aquellos que creyeron en Él que confiaron en su nombre que confían en la persona el sacrificio y la resurrección de Jesús a esos a esos los que ponen su fe su confianza en la obra y la resurrección de Jesús esos se le da la potestad la autoridad de seres llamados hijos de Dios amén gloria a Dios pero dicen aquí en Malaquía capítulo 2 verso 10 no tenemos todos un mismo padre no nos has creado no nos ha creado un mismo Dios porque pues nos postramos delante desde realmente el uno contra el otro profanando el pato de nuestros padres pero la falta importante son esas dos primeras preguntas no tenemos un mismo padre no nos ha creado un mismo Dios aquí refiriéndose a Dios como padre como el padre yes romanos capítulo 9 está en el nuevo testamento tenemos los cuatro evangelios hechos y después el libro de romano capítulo 9 y el verso 5 y el verso 5 amén si no lo tiene hasta ahora simplemente mírame y escuche dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén amén que es Cristo Dios que se pasaba todo el tiempo diciendo Dios padre porque el padre que está en el cielo que lo dice Pablo aquí acerca de Cristo vino Cristo Jesús el cual es Dios sobre todas las cosas aleluya y brinca un libro anterior al libro de hechos capítulo 5 los versos 3 y 4 aleluya y gloria a Dios hechos capítulo 5 y los versos 3 y 4 que lo tienen y amén amén hechos capítulo 5 los versos 3 y 4 verdad aquí están los discípulos y los apóstoles de Jesús Jesús ha ascendido al cielo ellos tienen la encomienda de predicar el evangelio y que hacen antes de irse a predicar bueno se reúnen todos sus recursos para entonces comenzar en esta encomienda pero no era un comunismo no era obligado que tu tenías que traer tus recursos se traían libremente así como todavía hoy en día necesitamos de sus recursos pero no es obligado lo trae libremente si usted quiere pero que hacen estas dos gentes es de matrimonio ellos venden una tierra consiguen el dinero se ponen en el bolsillo una parte y ven a Pedro y le dicen mira Pedro ahí está todo el dinero de la venta y Pedro lleno del espíritu dice esa palabra en el verso 3 y dijo Pedro Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿a quién se le mintió? al Espíritu Santo y sus trajeces del precio de la heredad preteniéndola no se te queda a ti y vendida no está en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has mentido a los hombres sino a Dios alabado sea Jesús un beso anterior dijo ¿por qué tú le has mentido al Espíritu Santo? pero eso se puede expresar en tres diversas formas como un líquido como un sólido hielo y como vapor sin embargo vapor todavía retiene la misma sustancia química el H2O el hielo aunque es diferente del vapor todavía retiene la misma sustancia H2O y el agua el líquido retiene la misma sustancia química H2O subimos tres cosas ahí son diferentes son diversas pero tienen la misma sustancia amén de Dios ok no corran mucho más con ese ejemplo porque el agua hielo vapor son esas cosas en diversos puntos y si entendemos a Dios de esa manera eso es la creencia de Jesús solo de que solamente es un Dios pero el se pone diferentes gorras en diferentes momentos como en el tiempo del viejo testamento el tenía la gorra que decía padre y después cuando llega el tiempo del nuevo testamento se quita esa y yo soy Jesús entonces para bregar con la iglesia espérate espérate espíritu santo no no la doctrina no es que es un Dios que se está llamando diferentes nombres es un Dios eternamente expresado en tres personas alabado sea otro ejemplo del huevo el huevo tiene tres cosas el cascarón la yema aclara primero y lo vino claro verdad son tres cosas que en conjunto hacen lo que conocemos como un huevo ok parecido es así la trinidad un Dios eternamente expresado en tres personas pero no se vaya tan lejos con ese ejemplo porque esas cosas no subsisten solas y no son solas por sí mismo entendemos la actividad de que son tres personas expresadas eternamente lo que es Dios gloria a Dios amén amén un último ejemplo de la mitología griega Cerbero me encanta esto Cerbero era y ese era malo Dios es bueno Cerbero era el guardián del Ares del infierno de la mitología griega había un perro se llamaba Cerbero él guardaba de entrada Cerbero tenía tres cabezas es decir si Cerbero fuera al nivel del entendimiento de un ser humano ¿verdad? cada una de esas cabezas fuera una serie de facultades mentales y entre paréntesis eso se ha visto recientemente una muchacha en el país de Estados Unidos con dos cabezas un cuerpo dos cabezas animales entonces cada una de esas cabezas es una serie un ser de facultades mentales de la misma de la misma manera es un Dios digamos con tres facultades mentales ¿entendió eso? ¿entendió eso? ahora no se vaya tan lejos con el ejemplo Cerbero es físico Dios es Espíritu cuando se vaya a imaginar Dios no se imagine un Dios de que contracabeza Dios no es físico ¿ven? pero así como Cerbero es un Dios que está expresado en tres personas o un Dios que tiene tres facultades mentales ¿amén? ¿vieron eso? amén ahora lo hermoso de la Trinidad la razón por la cual creemos esto primeramente porque lo enseña la Biblia hay gente que tiene debate con esto no que un Dios no que son tres es un Dios expresado eternamente en tres personas cuando estudiamos y leemos la palabra la cogemos entera no de que esta parte pero no esta parte toda la Biblia porque toda la Escritura es buena y apta para instruir para hacer toda buena obra amén gloria a Dios cogemos toda la Biblia cuando cogemos toda la Biblia responsablemente buscamos sabiduría de parte de Dios y estudiamos fervientemente podemos desarrollar la doctrina que es hermosa y la Trinidad hermanos es hermosa amén sí vemos que cada uno de las personas de la Trinidad tiene una función y una responsabilidad porque de tal manera amó Dios al mundo porque de tal manera amó Dios Padre al mundo que mandó su hijo unigénito para que todo en el que crea no se pierda más en la vida son lo que resalta de Dios Padre y él sí tiene juicio entre paréntesis pero lo que resalta de Dios Padre es el amor del Padre amén gloria a Dios oh gloria a Dios yo sé que te dejó tu mamá y tu papá gloria a Dios quizás te dejaron porque hicieron la decisión yo no quiero ser muchacho y se fueron quizás naturalmente la vida ya era tiempo de que no era no viviera aquí en la tierra y se fueron quizás te dejó un cónyuge quizás un hijo te desprecia quizás tus amigos en la escuela o en trabajo dicen no a tu persona pero sabe que Dios te ama amén aleluya y yo sé que tú estabas perdido o perdida sin esperanza pero mira Dios te amó aleluya y yo sé que tú estabas rebelde en tu pecado y tu delito pero Dios dice yo prolongué mi sinicordia yo te he amado con amor eterno aleluya aleluya podemos basar nuestra identidad en el amor de Dios amén ¿quién tú? ¿cómo vamos a decir algo bueno de ti? tú puedes decir sí, mira que soy un bordeocero un nadie yo no valgo nada se me puede votar a mí pero Dios me ama aleluya aleluya tu identidad está en el amor de Dios aleluya entonces vemos al hijo y que lo que resalta del hijo sino el trabajo del hijo el cual él dijo mira consumado es en la cruz consumado es aleluya y esto nos sigue nos lleva a la gracia de Dios el trabajo es tan completo es tan eterno es tan santo que mira aplica a nuestra vida aleluya ya no necesitamos tus obras para que tú llegues al cielo necesitamos la obra de Cristo nada más el regalo de salvación es eso mismo un regalo tú no te lo mereces es gracia aleluya bueno es Dios y eso es el don de Dios no por obra para que nadie se gloria esto es un don es un regalo gloria a Dios aleluya y como ha dicho otra pasión la gracia de Dios no está solo está ahí mira para cuando tú caes no porque yo sé si yo caigo yo le pido perdón a Dios mira pero tú no tienes que caer aleluya es la gracia de Dios es el trabajo escúcheme es el trabajo de Cristo en la cruz lo que te sostiene es esa gracia gloria a Dios aleluya gloria a Dios para siempre y lo que resalta del Espíritu Santo es gloria a Dios es la ayuda amén lo que déjenme decirlo una vez más lo que resalta del Espíritu Santo es su ayuda oh gloria a Dios por el Espíritu Santo la ayuda del Espíritu esto esto permite gloria a Dios aleluya esto permite que nosotros podamos vivir la vida cristiana amén la ayuda del Espíritu Santo permite que tú puedas vivir la vida cristiana ay yo no quiero ir a la iglesia hoy pero el Espíritu Santo mira como que empuja y uno dice mira yo como que necesito ir aleluya y viene uno para atentarte y te dice mira trata un chiste de esta marihuana que esta si es buena y el Espíritu Santo a el mismo te ministra a tu cuerpo y dice no 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 eso no te conviene eso no le agrada a Dios aleluya y a veces y a veces uno se pone y uno comienza a decir que son disparates pero el Espíritu Santo coge eso y lo transforma en algo que lleva a Dios y es agradable la ayuda del Espíritu Santo aleluya aleluya y es agradable y es agradable para concluir hermanos si no tenemos un entendimiento robusto lleno de la Trinidad terminamos en el legalismo ¿por qué? porque cuando no tenemos un entendimiento completo de la Trinidad terminamos haciendo nosotros el trabajo de uno de los miembros de la Trinidad eso es legalismo y no sirve ¿sabe qué? y no sirve amén ok dejen que la Trinidad haga su obra amén aleluya dejen que la Trinidad haga su obra vamos a entender y me encanta esa palabra robusta me recuerdo una vez yo estaba escribiendo una carta de invitación a aleluya para una campaña yo estaba en high school todavía en ese momento y el maestro de español estaba al lado de mí y yo había terminado y yo le dije Carlos creo que se llamaba tú me puedes leer esa carta pero yo seguramente que eso está bien ahí y yo había usado la palabra que el Señor le bendiga y que lo colme de ricas bendiciones y él dijo esa palabra está como mala y rica porque rico eso se refiere como a sabor el saborear algo eso está rico yo dije bueno también en cambio él no era cristiano él no conoce el vocablo y la manera de hablar del cristiano el que es cristiano si sabe que el Señor ven a prueba dice la palabra que es bueno el Señor uno necesita un conocimiento completo robusto para que la trinidad te ministre un Dios eternamente expresado en tres personas aleluya y cuando uno entiende eso uno llega a entender de que Dios si es como San Anselm dijo San Anselm dijo de que Dios se lo leo Dios es el mayor ser que puede ser concebido wow San Anselm dijo esto de Dios él dijo de que Dios es el mayor ser que puede ser concebido y esto es la trinidad esto es lo mejor que se puede concebir no tiene una salvación completa la trinidad gloria a Dios la trinidad amén amén vamos a poder con el 10 de marzo gloria a Dios aleluya glavado sea Jesús que bueno es Dios y yo sé que aleluya